Buenas noches. Antes de dar inicio a este coloquio, quiero expresar mi gratitud a la Casa América de Cataluña, a su director Antonio Itravería y a todo su equipo por la generosa iniciativa de patrocinar esta mesa, que se inscribe en la serie de actos que ha venido ofreciéndonos para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Octavio Paz, entre los cuales esta mesa redonda ocupó un lugar especialmente relevante por los intensos, constantes y fructíferos vínculos estéticos, intelectuales y morales que Octavio Paz mantuvo con Cataluña. Mi cumplido agradecimiento también al Consulado de México en Barcelona, que ha propiciado muchas actividades relativas a este centenario. Y por supuesto, al narrador, poeta y ensayista y periodista Valentín Puch, al pintor, escultor, fotógrafo, realizador y escenógrafo Federica Mat, y a los poetas y críticos de Ana Nuño y Jesús Aguado por acompañarnos esta noche. Y por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. La vocación universalista de la experiencia literaria y la reflexión de Octavio Paz tiene a su poesía como centro y radiador absoluto. Incluso su actividad como intelectual, es decir, la del escritor que ejerció influencia sobre las cosas públicas, es inconcebible sin ella. La palabra poética, aun si el poeta no se lo propone, afirmó alguna vez, es siempre disidente. Como intelectual alejado de todo gregarismo y en continua interpelación, Octavio Paz fue también lúcido y firme opositor a los totalitarismos de Estado, tanto de izquierdas como de derechas, y agudo sensor de los excesos del capitalismo. Paz situó en la médula de la sociedad, y cito, ese espacio vibrante sobre el cual se proyecta un puñado de signos como un ideograma que es un surtidor de significaciones, es decir, lo que nunca se agota, el poema. Pero la aridez del mundo actual nos refleja como un espejo talitroso cercenados de nuestra facultad poetizante. Recobrar el poema, encarnado en la historia como acto, no se inserta en la verdadera comunidad creadora. Que toda gran obra subversiva es lo que pretende confirmar o rebatir esta mesa. Tener razón antes de tiempo, e incluso a destiempo y a contratiempo. La novela más reciente de Valentí Puch, Barcelona CAE, se ha publicado hace unas semanas en la editorial Pretextos. Valentí. Gracias, Aurelio. Siempre tan preciso y generoso. Estaba a la altura de los tiempos, que es lo que pedía Ortega. Hizo entender a Octavio Paz que la gran pregunta del siglo XX, como de todos los siglos, es sobre la presencia del mal entre los hombres. Decía, el mal no es únicamente una noción metafísica o religiosa, es una realidad sensible, biológica, psicológica, histórica. El mal se toca, el mal duele. Bueno, ahora lo sabemos porque estamos en el siglo XXI, pero tenemos memoria del siglo XX, que fue el siglo más privilegiado del mal. Stalin, Hilder, etcétera. Y el pensamiento de Octavio Paz, sus ensayos, por sí solo, le dan el rango de intelectual más eminente de la hispanoesfera, por decirlo de una forma pedante, en la segunda mitad del siglo XX. Si es que es posible, desgajar algo de su obra poética, de la que me imagino que hablarán otras mentes privilegiadas. Paz tiene el vuelo de águila, como ensayista, como pensador. Se adelanta a muchos cambios de mentalidad, a muchos paradigmas. Y es un perfeccionista casi casi de la autocrítica, de la libertad. Y, en cierto modo, es global antes del globalismo. Nació hace 100 años, por eso estamos aquí, cuando comenzaba la guerra que, según se decía entonces, iba a terminar con todas las guerras, la primera. Y lo que se hizo fue dejar la puerta abierta para la segunda, que dejó la puerta abierta para la tercera, que fue la guerra fría, en la que vivimos aconojados por el equilibrio del pavor nuclear, la destrucción mutua. Y, situados en las antípodas de todo esto, están las sociedades abiertas, que definió el maestro Popper. Y Paz tiene una fórmula muy, muy extraordinariamente lúcida. Dice, en las sociedades abiertas las derrotas son provisionales y las victorias relativas. Yo creo que, yo quiero vivir en una sociedad abierta, francamente. Y siempre, por supuesto, existe el peligro, el nihilismo, el relativismo, el fundamentalismo, como estamos viendo. En esa historia intelectual de los años 30, se escenifica el abrazo a una falsa divinidad. Que ya había llevado un tiempo devorando a los hijos de la revolución. Los ángeles tienen seis, si no recuerdo mal, que es la novedad de Anatole Franz, cuando explica por qué la revolución devora a sus hijos. Pasó también con la edad 17. Y años después, en el 49, seis antiguos condomistas, con nombres como Arzu Orquestra, de Ignacio Sidone, que dejaban atrás esa pesadilla. Y contaron esa experiencia en un libro que fue un gran impacto. Se llamaba El Dios que fracasó. ¿Por qué retitularon a un Dios que fracasó? Porque los totalitarismos no eran más que religiones seculares. Y Paz fue uno de los primeros en rechazarlas. Precisamente cuando acerro, en aquel tiempo, era verse negada a la existencia propiamente. No existía si criticabas el totalitarismo. Porque en mundo, las élites ideológicas de aquel momento preferían el totalitarismo a la vieja libertad. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo se pudo ser prototalitario y dar apoyo a tales abominaciones como es el Plac o los crematorios? Por eso decía yo que el siglo XX es el siglo del mal. Es una de las preguntas más terribles del siglo XX. Pero, mientras tanto, asombroso, es que intelectuales de gran prestigio y de gran valía continuaban sin poner en duda la verdad de ese totalitarismo. El totalitarismo tuvo capacidad de seducción incluso en tiempos de Stalin. Años después, en el 76, en Barcegona se elevaba, ustedes son muy jóvenes si no lo recordarán, a Herbert Marcuse a los altares. Y digo yo, pues que ¿quién se acuerda hoy de Herbert Marcuse? Y hay un gran sociólogo americano que se llama Daniel Bell. Y publica el libro, Las contradicciones culturales del capitalismo. Es un libro que es muy recomendable porque es aplicable a la post-crisis que estamos viviendo. Y citaba a Octavio Paz, muy acertadamente, en el 76. Paz había escrito en Los hijos del limo, en el 74, que el modernismo, no hay modernismo en el sentido catalán o hispánico, en el sentido anglosajón, de modernidad. Estaba agotado, no sé si lo decía Paz en el 74, estaba agotado, sin tensión, convertido en un recipiente vacío. Y decía que el arte moderno estaba comenzando a perder su poder de negación y que la transgresión se había convertido en ceremonia. Era, decía, no el fin del arte, sino el fin del arte moderno. Pues, la verdad es que, visto visto, nos hubiese ahorrado no poco tiempo y energía intelectual de escuchar a Bell y a Octavio Paz, en lugar de tontear peligrosamente con el Ben Marcuse y tantos otros que vinieron después hasta hoy mismo, como Badiou, Zizek, Soma y Sige. Paz insistía en que la negación ya no era creadora, algo que puede ser muy agresionador en estos momentos. Y poco después, en vuelta, publica no pocos ensayos de Daniel Bell. Tenían una relación continua. Por eso, viene el caso de la cita, ¿no? Pero es muy curioso que seguramente Daniel Bell se da cuenta de la profundidad del pensamiento de Paz antes que muchos cabezas pensantes del mundo hispánico. Los dos coincidían en algo, y es rechazar que exista un progreso ininterrumpido. Un progreso ininterrumpido que pueda alterar lo que es la naturaleza humana, que es finita, no es infinita, en el tiempo, en la resistencia física, ¿no? Y insisto que ahí coincidían, y eso es aplicable a lo que está pasando hoy. Dicía, al diluirse la visión burguesa del mundo, que es una visión autosatisfecha de lo que ha conseguido, del progreso económico, de las instituciones, etc. Pero eso se diluye y se erosionan tantos vínculos. El sistema capitalista, si uno cree que es un sistema viable, pierde los valores y virtudes que habían hecho posible su hegemonía. Esa es la contradicción cultural del capitalismo. Entonces hemos visto como las ideologías quedaban liquidadas, o miraba la era del bazar psicodélico, el todo a cien o todo a un euro, que diríamos ahora, y la autonomía radical del individuo. Bien, aquí Daniel Bell insiste, el éxito del capitalismo puede socavar los valores de esfuerzo y superación, la ética del trabajo, y caer en la gratificación al instante, como una perturbación del individualismo virtuoso, cuyo esfuerzo era fundamental para el progreso económico de una sociedad. Bueno, eso fue, así fue como se llevó a la contracultura, y esa cultura, que podríamos llamar un poco pomposamente ruptura de paradigma, se produce después de los años 60, y ahora con la crisis de 2008, hemos llegado al narcisismo y a la paranoia, nos hemos puesto paranoicos. Ya más tarde, Paz analiza la caída del imperio soviético y el fin de la guerra fría, y ve el peligro de su resurrección de los nacionalismos. Bueno, ahí tenemos ahora a Putin. Putin. Bueno, vamos ahora con Ana, que es muy recomendable el libro de este sobre Limonov, porque se ha convertido en uno de los ideologos de Yeltsin. Yeltsin es una nueva reformulación de la idea de la Rusia eterna, Paneslava, lo vemos en el caso de Ucrania, y las últimas noticias es que está intentando meter mano en las repúblicas bálticas. Bien, otros, hay otros, Putin más pequeños, a menor escala, pero hay que pararse en esta reflexión tan lúcida de Paz. Dice, como la partícula de indeterminación en física, el nacionalismo hace vacilar todos los cálculos políticos, está en todas partes, dinamita todos los edificios, y se acerba todas las voluntades. Pero luego matiza y considera una de las tesis que tenía Daniel Bell. Daniel Bell decía que Estado-Nación forzosamente iba a desaparecer, porque se iban a ir a grandes grupos regionales, etc. Es decir, Estado-Nación quedaría reducido por arriba, por las grandes federaciones internacionales, y por debajo, por la fuerza de las agrupaciones regionales. Pero Octavio Paz dice que tal vez la solución no es la desaparición del Estado-Nación, sino su transformación. Lo que pasa, dice, por cambiar el concepto de soberanía, entonces, absoluta para ser relativa. Pues que estaba haciendo Octavio Paz, estaba describiendo lo que es la Unión Europea, que es un conjunto de soberanías compartidas. En fin, todos llevamos en el bolsillo algo de esas soberanías compartidas, ese de euro. Compartimos, la soberanía monetaria ya no existe, en Soga hay un banco central. Me refiero a que Paz era un hombre que tenía una gran visión de futuro. Yo creo que en muchas cosas, equiparable a Ortega, y en algunas cosas, en términos estéticos, mucho más lúcido que Ortega. Ortega en el mundo del arte no es especialmente intuitivo. Bueno, ese nacionalismo para Paz era una pasión contagiada, contagiosa, fundada en la particular y la diferencia. Pero al mismo tiempo, ahí están la capacidad de matiz del intelectual post-ideológico, que es el que matiza. Dice, él cree paz en el genio particular de cada pueblo. Todos los pueblos tienen su genio, el genio es loci, que decían que sea efectivamente. Y al mismo tiempo matiza esta afirmación diciendo, y también en que la cultura es hibridación. De forma que estamos en una sociedad abierta, es un equilibrio entre su genio particular, su particular histórica, lingüística, cultural. Y al mismo tiempo es hibridación, porque las culturas inmigran y van y vuelven. En los años de venta tenemos un contraste. François Furet escribe un libro que es el pasado de una ilusión, que es el epílogo de cómo la izquierda europea se aparta del comunismo. Y ese libro fue categórico, fue un libro muy... Desde luego llegaba un poco tarde, a mi entender, porque todo lo que yo ya le había dicho Paz, le había dicho Bell, y por qué no el maestro Raimond Aron. Furet llevaba tiempo reconcomiéndose con los remordimientos por haber sido comunista, decía, en la época en que Solzhenitsyn estaba en los campos de concentración. Ese es el meollo de la cuestión. Y esta es una enfermedad de la conciencia occidental que no tenemos derecho a olvidar. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué Heidegger hacía filosofía mientras a poca distancia de donde estaba haciendo filosofía se estaban quemando centenares de miles de seres humanos? ¿Por qué se podía creer que el comunismo era una vía hacia la perfección cuando había cientos de miles de personas en el Duak? Esto es lo que Paz intuyó muy pronto, ¿no? Hoy la cuestión es distinta. Cayó el muro de Berlín. La pregunta ya es, ¿tiene la democracia respuestas a las preguntas sobre la vida? En esto Paz es muy claro. Dice que el error es confiar en que tenga estas respuestas, de mismo tiempo que no se puede dimitir de los deberes de la conciencia, sino reconocer una limitación, pero al mismo tiempo mantener la conciencia abierta, ¿no? La democracia más eficaz y nítida no evita, como uno fácilmente puede constatar, lo que Octavio Paz llama almas deshabitadas, el individuo como alma en pena. Por eso Paz consideraba una imprudencia ignorar las religiones o restringirlas, el que conocía también en el mundo asiático, ¿no? O restringirlas al ámbito de la conciencia individual. Bueno, caído el muro de Berlín a quien le interesa en sus asuntos. El olvido ya puede con casi todo. Pero por eso quizás el año Paz podría ser una lección ética, pensar en libertad y ser responsable de lo que se piensa, dar la cara por lo que uno piensa y escribe. También el hombre, dijo Paz, es un incesante creador de ruinas. En el 73 aparece el archipiélago Gulag. Como entonces Paz estaba en el punto más intenso de su biografía intelectual, su máxima influencia en todo el mundo hispánico y un gran prestigio en los Estados Unidos. Furet, en su libro, citado, que citaba antes, decía, nada de positivo parece subsistir de la experiencia histórica comunista, ni una idea, una institución, una ley, un código. Un diagnóstico muy duro, ¿no? Le apareció el afán de libertad, por ejemplo, en Rusia. Cayó el comunismo, le aparece el afán de libertad, la noción de propiedad, aserra menos templos. Un largo paréntesis, un dios que fracasó. El deshonor es lo que abarrota el siglo XX, y de eso o nos olvidamos o quizás no nos recuperaremos nunca. Dice que los antiguos absolutos se han retirado a la vida privada, dejando un vacío en la identidad moral de las sociedades. Y ahí, en itinerario, tiene una reflexión que puede parecer impropia del conjunto de la obra de paz, pero yo creo que es totalmente consecuente. Dice que la democracia moderna postula una prudente neutralidad en materia de fe y de creencias. Ciertamente, es decir, la separación entre iglesia y Estado es una victoria, es una victoria de la libertad. Basta ver lo que está pasando en los estados, en los países donde esta separación entre iglesia y Estado todavía no se ha producido, que es el grave problema del islam, pero es fundamental la separación entre iglesia y Estado. Y esto lo afirma, dice, lo dice suavemente, la prudente neutralidad en materia de fe y de creencias. Sin embargo, no es posible ni prudente ignorar a las religiones, ni recluirlas en el dominio reservado de la conciencia individual. Suraya que la religión y la política tienen que estar separados. Pero añade, la religión puede mostrarnos nuestras carencias y ayudarnos a redescubrir y recuperar ciertos valores. Algo muy parecido, decía Solgenichini, si me permiten, es una frasecita un poco larga, decía, le preocupaba el problema de la distancia entre su época, entre nuestra época y la eternidad. Es un tema fundamental de todo arte. Y dice, si sus obras, dice Solgenichini, si sus obras son actuales, hasta el punto de hacerle perder el contacto subespecie eternitatis, perdón por el gatín, tendrán la vida breve. Si, sus obras, si consagra demasiada atención a la eternidad, descuidando lo presente, su obra pierde con gore y fuerza. Tanto es el escritor, no debe alejarse ni de la una ni de la otra. Y ahí viene otra coincidencia, que una nada en la conversación sobre post-totalitarismo, dice, o Paz sostiene que coincide con las advertencias de Solgenichini respecto a la tentación de seguir maquinalmente el culto al éxito, lo que llama la quiebra moral de las naciones. Desde luego, podemos aplicarlo a la incertidumbre de nuestra post-crisis. De todos modos, Paz siempre respeta la tradición moral del sistema democrático y dice, los pueblos pierden primero su alma y después sus derechos. Bueno, déjenme terminar con un poco de una ironía. Hable de un del alma a un tardío escritor post-moderno y les dirá que estas cosas caducan como un yogur. Gracias. Gracias, Valentín. Procederemos, sigamos, con las intervenciones consecutivas y después abriremos si hay tiempo para un breve coloquio y para preguntas del público. El próximo jueves, Eduardo Mendoza presenta en la Galería A34 el libro más reciente de Federica Matt con su obra en colaboración con el poeta canadiense Mark Strand y tipografía de Robert Wilson titulado Seven Days. Federica y yo tuvimos el privilegio de tratar con alguna asiduidad a Octavio Paz y quizá después al final podamos conversar también, digamos, de ese aspecto humano más cercano al término de las intervenciones. Federica. Muchas gracias. Me están lanzando todos los comentarios de Valento Puch en la cesta. Pero bueno, tendremos luego ocasión. Tomo las notas esta mañana. El problema es que cuando yo hago esas notas escritas a mano, luego mi caligrafía en Marañana no es fácil de... Bueno, pues sería deletrear, ¿no? Sería lo que Octavio quisiera, ¿no? Alguien me deletrear. Alguien me deletrear. En primer lugar, agradecimiento, agradecimiento a Casa América Cataluña por la invitación. A Aurelio, mejor, por estar hilando constantemente a lo largo del año de celebración del Centenario Paz y a los compañeros de mesa. Hay un concepto que ha desaparecido de cara para mi generación, pero para los que estamos en esta mesa fue muy importante y es muy importante y es la referencia del maestro. Ya no hay maestros. Ahora, si hay, hay referencias mediáticas, pero uno de los pilares de mi quehacer como artista y como persona viene a ser lo mismo ha sido los maestros y entre el lujo de maestros que he conocido en mi vida y he tenido en mi vida uno de ellos fue Octavio Paz. Quisiera robar un comentario que hizo Rafael Arguyol acertado en torno a Octavio que decía que Octavio estuvo en Octavio Paz se encuentran todos los papeles de la escena literaria excepto uno que es el más gozoso ser lector de Octavio Paz. Ese fue como nuestro mi gozo y mucho más el día que nos conocimos a través de la pintura la anécdota la explicaré rápidamente iba Octavio y Marillo lo que era y es la zona rosa de México buscando piso que eran cambios de apartamento y había una exposición que yo había inaugurado en la Galería Ponce o iba a inaugurar perdón iba a inaugurar porque estuvieron en la inauguración y a Marillo los he emprendido mucho y al día siguiente apareció y fue el inicio de una larga amistad por años. La poesía si hay algo que carga las baterías que me ha cargado las baterías y en los momentos que el que el trabajo se pone de lado voy a a buscar y me alimenta es la poesía la poesía me ilumina hablando de luz porque finalmente la pintura es una revelación del tiempo y la luz me ilumina la oscuridad la oscuridad de la noche de la que provengo una oscuridad de la noche de cada día y de sus sueños y de la noche que ha de llegar y con todo su enigma soy por ello una persona que que quiere los libros que estima los libros y en los anaqueles de mi memoria tengo libros talismán más que libros talismán yo diría libros imán libros que me han atrapado y libros que que han que han sido referentes referentes como fue en su día en un momento difícil por 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 raro cuando me tocó la África lo que la expresión me tocó la África me tocó hacer servicio militar en Ceuta en un momento que era el final de Franco la marcha verde un momento de incerteza absoluta y en Ceuta eso se diría con mayor sensibilidad siniestra y una vez más la lectura me hacía tirar adelante y me daba ánimo profundo entre las lecturas esto lo he dicho y conviene repetirlo en aquel momento en el año 74 hubo dos importantísimas son estos libros Imán Bajo el volcán de Lowery y El laberinto de la soledad de Octavio Paz son libros que además recuerdo que acababa su lectura tomé la decisión que luego cumplí de viajar a México y viajé a Honduras y dura ya en la intimidad más profunda puedo decir incluso tener sangre y sangre es mexicana y tener dos hijos mexicanos pero eso es otro tema pero importantísimo y y con y entendí el libro que había leído imaginaos en Ceuta en el norte de África entendí con los años o quise entender o me ayudó a entender el carácter mexicano Octavio Paz con la palabra soledad hace aparecer como rasgo constitutivo de la mexicanidad El laberinto de la soledad decía nuestro añorado Guillermo Cabrera Infante que incluso había inspirado una de las famosas novelas sudamericanas del pasado siglo es un sorprendente ejercicio de imaginación crítica y una visión y revisión de México preparando estas notas que estoy improvisando porque son imposibles de descifrar volví casi 40 años más tarde a ojear el laberinto la soledad y en un momento y eso no quiero ignorar lo sensible y lo es no es que ahora sea más lleva tiempo un momento de cuerpos pacinados de fosas siniestras de ninguneo de los cadáveres y ojeando de nuevo como tantas veces el laberinto de la soledad quisiera leer una cita de octavia que dice recuerdo que una tarde como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío pregunté en voz alta ¿quién anda por ahí? y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó no es nadie señor soy yo no solo disimulamos a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y fantasmales también disimulamos la existencia de nuestros semejantes no quiero decir que los ignoremos o los hagamos menos actos deliberados y soberbios los disimulamos de manera más de manera más definitiva y radical los ninguneamos el ninguneo es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno la nada de pronto se individualiza se hace cuerpo y ojos se hace ninguno pasan los años como saben ese momento Soledad es de el Ecuador del siglo XX de 1950 38 años más tarde Octavio escribe a Pera G. Ferrer querido Pera los viajes en avión son rápidos pero el cuerpo y el espíritu son lentos hace ocho días llegamos y todavía no logro acostumbrarme a la realidad mexicana ni a la física ni a la moral tengo sueño y también un vago horror una angustia indefinible pero muy conocida y vivida es una sensación que me acompaña desde mi niñez ¿qué hago aquí? un perpetuo malentendido envenena mi relación con mi propia gente sobre todo con los escritores los artistas los intelectuales es decir con todos aquellos que deberían ser ya que no mis amigos al menos mis compañeros he escrito páginas y páginas más de dos mil para desvanecer ese equívoco y todo ha sido en vano cada regreso es un volver a empezar cada salida una fuga ya te imaginarás mi estado de espíritu me será difícil reconciliarme con mi realidad y volver al trabajo no quisiera dar a mostrar un Octavio sombrío pero existía este Octavio par sombrío águila o sol última cita esta es una cita que no yo no tengo la página publicada por el corresponsal que en los momentos conocí y murió y soy aquí en mi bar el 20 de diciembre del año 97 y fue las últimas declaraciones que Octavio hizo en vida eso rayado algo que se puede considerar incluso el testamento de Octavio que tiene que ver con esta dualidad águila o sol en referencia a México dice se abre de una manera solaz al porvenir inmediato México es un país pródigo de sol pero al mismo tiempo oscuro y esta dualidad fue en la que me preocupó desde niño y me llevo sin saberlo a veces ni quererlo a escribir algunas páginas del laberinto de la soledad estoy seguro de que se preparan nuevos días para México y que serán de sol luz y amor creo que en estos años no termina un periodo de México como se piensa sino que se da una vuelta a la esquina para continuar vamos a continuar continuaremos y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes yo no ustedes sobre todo los jóvenes aquellos en cuyas manos está la verdad de México esa verdad cruel y luminosa que puede llevarnos a la oscuridad o a la luz los jóvenes son eso la luz de México y siendo la luz son también la oscuridad sí el demonio de Don Quijote el demonio de la acción el demonio de luchar por México se apoderó de mí en mis últimos años quisiera transmitirles una simple inquietud la del diablo la del demonio para Sócrates era su interlocutor su consejero este es el que quisiese que se recordase en México y no el de las parroquias o sacristías ahí dejo estas citas águila o sol águila y sol cambio de tercio yo creo que ya pasaré en sí la palabra porque tú sabes mucho más de ello pero sí es el lado esta vertiente de oriente de Octavio si la venta de Soledad fue el libro puerta el libro que me condujo a México en la llegada descubrí allá la ladera este la visión de Octavio de oriente que abrió la puerta de oriente a toda Latinoamérica y hay tres libros memorables ladera este donde ahí en el año 77 descubrí un poema que Octavio escribió en el año 66 en Nueva Delhi para mí el poema es una opinión personal que es blanco y se lo comuniqué al poco tiempo de conocer a Octavio el placer el gusto y el enigma y el secretismo que me había producido la lectura del blanco y Octavio recuerdo como contestó es que no es un poema para leer y se puede leer de muchas maneras es un poema para ver y ser oído es un poema para proyectar el privilegio fue pues en el año 2007 poder llevar a escena el poema blanco de Octavio Paz otro libro referente a a oriente a la India un escenario que que Octavio vivió hasta el año 68 por motivos que todos ustedes conocen y es el monogramático el monogramático Octavio rememora en Cambridge a través de una ventana de una arboleda y inicia un libro de una prosa poética fascinante y se inicia yo creo que pues el inicio de monogramático va a entrar en esta antología de grandes inicios de libros como volvía comada porque no quiero dar nada o en un lugar de la mancha pues si lo mejor será escoger el camino de Galta recorrerlo de nuevo inventarlo a medida que lo recorre el camino es la prosa poética de Octavio Paz que inventa el camino según lo recorre pero en lugar de avanzar el texto en lugar de avanzar gira sobre sí mismo una y otra vez volver al punto de inicio al punto de comienzo un tercer libro referencial yo creo que es el el trípode ¿no? de su visión de 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 la India de Oriente vislumbres de la India del año 95 cerré el libro y emprendí el viaje a la India un año dos pocos pocos años más tarde y y de ahí surgieron toda una serie de de obras que a su vez alimentaron todas las todo el imaginario todas las imágenes que se proyectaron para el poema blanco llevado a escena de Octavio Paz y ahí en apeo porque es la palabra que le perjota muchas gracias en orden siguiente y para hacer digamos alternancia digamos de asuntos que están digamos muy relacionados la obra de Octavio Paz no es simplemente una obra sino una biblioteca diría yo hace unos meses Ana Niño editó y prologó una muy comentada antología de narrativa y poesía venezolana para Words Without Borders en Estados Unidos ella está viviendo en Barcelona desde hace algunos meses y ha sido una de las para mí al menos uno de mis referentes morales de orden político ha sido una muy lúcida opositora al autoritarismo chavista en Venezuela y por ello me parece que podrá dar una visión acertada de lo que significó la obra de Octavio Paz para muchos poetas pensadores intelectuales en América Latina Ana muchas gracias Aurelio por esta generosa presentación gracias a la Casa América Cataluña por acogernos hoy y brindarnos su hospitalidad y a mis compañeros de mesa y al público por supuesto yo me voy a permitir antes de entrar en materia ya sé que no debería hacerlo pero porque es políticamente incorrecto sin duda pero son ya muchos años y no quiero perder la costumbre quejarme de paso de que este año que es el año del centenario de Octavio Paz que bajo la conducción la guía el comisariado de Aurelio se está desarrollando magníficamente con una serie de actos de gran nivel y no lo digo en fin en Madrid y en otros lugares de la península yo personalmente echo de menos que Barcelona que jugó un papel fundamental en la trayectoria vital creativa y política de Octavio Paz haya acogido un número que yo considero relativamente escaso de actos y sé por supuesto que Aurelio es ajeno a esa circunstancia este yo ya que ya que estamos todos como decías hace un rato suscribimos la queja ya que como decía Valentín hace un rato este parece que hemos entrado en una época no sé si paranoica o justificadamente o no este yo no sé a qué atribuir este esa esa ausencia o ese bajo tono de las celebraciones este en Barcelona de Octavio Paz por mi parte no puedo dejar de ver en ello quizá una consecuencia una más este negativa este de este este proceso obsesivo en el que estamos todos metidos y que muchos de nosotros deseamos que concluya cuanto antes para volver este a abrirnos al mundo yo efectivamente voy a voy a evocar este sobre todo la faceta política por decirlo de alguna manera de Octavio Paz pero quiero voy a hacer mucho hincapié en el hecho de que es es un error es imposible de hecho este hablar de la visión política de Octavio Paz y desligarla de su concepción de la poesía y desligarla de su actividad este en el terreno cultural en México este y fuera de México en Paz se da de una manera excepcional este y la la conjunción de una mirada crítica este y una pulsión creadora este en un perfecto equilibrio este sin que la una anule este u opaque a la otra voy a comenzar con una pequeña anécdota para situar un poco esa América Latina en feo dada este a una serie de mitos políticos ideológicos sobre todo mitos mitos de la izquierda cuando yo empezaba a estudiar en la universidad yo empecé mis estudios universitarios en la ciudad en la que nací que es Caracas en Venezuela y empecé a estudiar letras si se llamaba y a la semana a las dos semanas de haber empezado mis estudios este andaba paseándome en la bellísima universidad central de Venezuela construida por unos grandes grandes este arquitectos del modernismo este arquitectónico latinoamericano andaba paseándome por la escuela de letras con dos libros debajo del brazo el uno era la obra la obra de Jorge Luis Borges completa que acababa de ser publicada en Buenos Aires este y el otro era justamente el monogramático de Octavio Paz y voy a venir hacia mí a un individuo fornido este al que reconocí inmediatamente porque era un personaje en aquella facultad de humanidades era un dirigente muy connotado de un grupo de izquierda ruptura un grupo revolucionario Néstor Francia que sin conocerme me interpeló y me reprochó el que llevase estos dos libros debajo del brazo diciéndome ¿cómo es posible que te pasees por esta escuela con esos dos autores reaccionarios debajo del brazo deberías estar leyendo las penas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano? este personaje llamado Néstor Francia es actualmente uno de los intelectuales afectos al régimen chavista como es lógico ya no es por cierto yo lo conozco y hablamos ya no está fornido ha perdido muchos kilos se ha adelgazado no sé si ver en ello punto el caso es que lógicamente cuando se ha tenido esa experiencia la experiencia de nacer en el mundo hispánico pero del otro lado del charco la obra crítica de Octavio Paz en el terreno político adquiere una resonancia muy especial lo de tener razón antes de tiempo efectivamente parece una consecuencia inevitable inevitable cuando como en el caso de Paz se tiene la convicción de la irreductible libertad individual y paralela a esta la pasión del diálogo para quienes coinciden exactamente o se empeñan en coincidir con las ideas del grupo de la casta o de la manada con las que es conveniente aparecer retratados el diálogo si acaso apenas sirve de máscara para ocultar la verdadera naturaleza de unas ideas petrificadas osificadas en ideología Octavio Paz practicó teorizó sometió a crítica y enseñó en el más alto sentido pedagógico de la palabra que tanto la libertad como la igualdad son irrenunciables si queremos vivir como humanos en sociedades abiertas en esas sociedades abiertas de las que hablaba Valentí retomando a Popper pero también fue un poco más allá y eso es algo en lo que quiero hacer hincapié hoy especialmente o acá según se mire tal vez porque quiso ser fiel a su historia familiar al legado político de su abuelo y de su padre y sin duda porque tampoco estaba dispuesto a traicionar sus pasiones políticas de juventud intentó y hasta donde se me alcanza es el único de nuestros grandes intelectuales que lo hizo que lo consiguió intentó construir un puente entre esos dos extremos ya clásicos de la filosofía política entre libertad e igualdad sobre un único pero potente pilote la fraternidad y Paz hablaba de ello y hablaba en esos términos de tal manera que ese Octavio Paz tan denostado por los que integran la llamada por Horacio Vázquez Real izquierda reaccionaria a la que Paz le puso su verdadero nombre la izquierda estatista Paz llevó a cabo no solamente en su ingente obra crítica también en su poesía y como editor y polemista el programa completo no basta con ser libres e iguales ahora que se ha puesto de moda la expresión no basta con ser libres e iguales en caso de que estos polos aparentemente inconciliables alguna vez se vinieran a juntarse pacíficamente el programa completo era y es pensaba Paz el de la revolución francesa sin el pilote de la fraternidad el puente tendido de una orilla a la otra de la libertad a la igualdad sencillamente se viene abajo así veo Octavio Paz y así veo su manera de acercarse al fenómeno político quiero decir que así veo ese era su carácter él mismo se encargaría de recordar citando Heráclito que justamente carácter es destino quiero decir que lo veo como un constructor de puentes como un ingeniero el material con el que trabajaba eran las palabras las ideas las pasiones pero el fin la finalidad eran siempre los mismos con palabras ideas pasiones trazar y después construir puentes levadizos colgantes da igual puentes constructor de puentes y en todas sus facetas no solo en sus ensayos literarios o en sus escritos políticos también en su poesía y yo diría que sobremanera en su poesía me limitaré solo a una pequeña cita breve cita en el arco y la lira el poema es mediación esta idea esto es el meollo de la visión de paz siempre esta idea de la mediación el poema es mediación por gracia suya el tiempo original padre de los tiempos encarna en un instante la sucesión se convierte en un instante puro manantial que se alimenta a sí mismo y transmuta al hombre la lectura de un poema ostenta una gran semejanza con la creación poética el poeta crea imágenes poemas y el poema hace del lector imagen poesía constructor mediador y por eso mismo también es nuestro primer pensador moderno moderno aquí en el sentido pleno es decir histórico con plena conciencia del tiempo conciencia de estar a la vez situado en él y definido por él como moderno fue en el ámbito estético para Paz Paz hablaba mucho de la modernidad para Paz lógicamente la modernidad era la modernidad de nuestra tradición en lengua española es decir la tradición de las vanguardias no es lo mismo que el modernismo americano eso es de pasada en el ámbito estético la conciencia de la imposibilidad de la transparencia de la obra ante el mundo de la inocencia de la creación y conciencia de que creación y crítica de la obra y del mundo son indisociables así que mediador entre el mito y la historia en su obra crítica entre imagen y revelación tiempo y creación en su poesía y Paz es también nuestro primer mediador entre liberalismo y socialismo entre utopía y democracia entre libertad individual y justicia social una frase pequeña cita fantástica y que resume bastante bien esto es de ruptura y convergencia que es un ensayo que se encuentra reproducido en la otra voz puede ser fin del siglo de 1990 lo dice con total claridad ese era su programa debemos repensar nuestra tradición renovarla y buscar la reconciliación de las dos grandes tradiciones políticas de la modernidad el liberalismo y el socialismo me atrevo a decir añadía Paz parafraseando Ortega y Gasset que este es el tema de nuestro tiempo como Orwell como Camus como Isaiah Berlin Paz no se deja atrapar encerrar encasillar en uno de estos dos polos canónicos igualdad libertad a los que nos hemos acostumbrado a reducir el horizonte del pensamiento político en estos pensadores hay siempre un acento de más o de menos un énfasis que aclara y aligera la aparentemente férrea dicotomía en Paz ese acento esa nota es como decía hace un rato la fraternidad el énfasis en la fraternidad la comunión puente entre libertad e igualdad y no me cabe duda de que en ese énfasis que ponía en la libertad Paz buscaba rescatar lo mejor del socialismo y lo mejor del socialismo esta es la tragedia y la tragedia que vio con toda claridad Paz lo mejor del socialismo había sido traicionado por el socialismo o por quienes se reclamaban de un determinado socialismo y que lo habían convertido en lo que él acabó llamando la peste autoritaria es obligada esta cita de Paz porque aclara muy bien lo que entendía por peste autoritaria y todo lo que separa lo que acabó siendo el socialismo real de ese socialismo como ideal al que Paz nunca renunció del todo nuestro tiempo decía Paz es el de la peste autoritaria si Marx hizo la crítica del capitalismo a nosotros nos hace falta hacer la del Estado y las grandes burocracias contemporáneas una crítica que los latinoamericanos deberíamos completar con otra orden histórico y político la crítica del gobierno de excepción por el hombre de excepción es decir la crítica del caudillo esa herencia hispano-árabe en eso de la herencia hispano-árabe es inevitable ver un eco de Américo Castro al que por supuesto Paz dio conciencia conciencia la de Paz de que esa modernidad esa modernidad crítica es específicamente occidental es un fenómeno específicamente occidental conciencia del otro y del hiato entre el otro y yo conciencia por eso mismo de que lo que se juega en el encuentro con el otro es o la destrucción o el diálogo o la convivencia o la dominación y esa conciencia su ejercicio coincide o se confunde con el de la crítica lo que inevitablemente en el caso de Paz este llevó a una hiperconciencia muy aguda de la matizada modernidad por decirlo de alguna manera del mundo hispánico donde la crítica siempre adolece de un estatus problemático porque es considerada una actividad entre vergonzosa y reprobable este fenómeno de la matizada modernidad del mundo hispánico Paz lo vio con suma claridad la contrarreforma se lo vio con claridad diáfana era el gran legado de la España imperial y colonial y por ser eso así en nuestras sociedades en todas ellas en todas las sociedades del ámbito hispánico Allende y Aquén de los mares la experiencia de la modernidad ha sido una experiencia discontinua trunca siempre inacabada siempre por recomenzar Paz en este contexto fue el primero por otro lado en aquilatar la experiencia histórica política y cultural de Hispanoamérica como excentricidad y soledad justamente esa es la verdadera novedad que aporta Octavio Paz en su visión de la cultura las sociedades y la política de Hispanoamérica algo que el historiador y sociólogo francés Alain Riquier acabaría luego retomando para llamarlo el extremo occidente para Alain Riquier América toda es el extremo occidente esto ya es algo que que vio con mucha claridad Octavio Paz es decir espejo y reflejo a la vez de Europa hiperrealidad pero muchos sueños y no pocas pesadillas de Occidente por la historia la lengua y la cultura decía Paz pertenecemos a Occidente no a ese nebuloso tercer mundo del que hablan nuestros demagogos somos un extremo de Occidente un extremo excéntrico pobre y disonante Paz hace una reflexión como estoy en mi biblioteca voy buscando cosas por donde las encuentro pero creo que es en su Sor Juan Inés extraordinario libro hace una reflexión creo que es ahí sobre las independencias de las colonias españolas en América sumamente interesantes Paz las veía no como revoluciones sino inscritas en una larga tradición peninsular de revueltas contra el orden inalterable estático que aspiraba a serlo del imperio castellano en otras palabras veía los movimientos independentistas que dieron origen nacimiento a las naciones las actuales naciones hispanoamericanas las veía inscribirse en la tradición de las luchas de Cataluña y Portugal contra la hegemonía de Castilla decía pero ciertamente no en la historia de las revoluciones modernas las dos grandes revoluciones inaugurales de nuestra modernidad política la americana y la francesa instauraron ciertamente un orden nuevo en lo político en lo económico y en lo social pero sin alterar el sustrato cultural que les servía de base los colonos americanos que fundaron un nuevo orden además un nuevo orden utópico y por eso la empresa de fundación de los Estados Unidos es revolucionaria no pusieron el entredicho la lengua la cultura la historia de Inglaterra de la que venían y por supuesto los franceses sustituyeron un orden político por otro que lo anulaba en principio completamente pero sin por ello tampoco renunciar a una larga historia y una lengua y unas tradiciones y unas costumbres en cambio lo que sucedió en Hispanoamérica fue una aberración así lo veía así lo veía Paz porque los movimientos independentistas del imperio colonial español por el contrario se basaron en la negación y abominación del legado cultural español pero dejando intactas las estructuras del poder y su ejercicio en todos los ámbitos de la vida colectiva es decir exactamente el fenómeno inverso de la revolución americana y francesa como apunta Paz los ideales de democracia y libertad que los caudillos independentistas profesaban en realidad eran cito a Paz máscaras dice Paz los hombres y las clases que gesticulaban detrás de ellas eran herederos directos de la sociedad jerárquica española hacendados comerciantes militares clérigos funcionarios la oligarquía latifundista y mercantil unida a las tres burocracias tradicionales la del estado la del ejército la de la iglesia nuestra revolución de independencia añade Paz no fue sólo una autonegación sino un autoengaño el verdadero nombre de nuestra democracia es caudillismo y el de nuestro liberalismo autoritarismo por supuesto esta visión este de del origen de las naciones hispanoamericanas este choca frontalmente con las historiografías locales de cada uno de estos países que han entronizado un relato de en realidad un mito poético completamente desligado de la realidad este genesíaco en el cual todo lo que aconteció antes del momento de la independencia por ejemplo en el caso de Venezuela todo lo que aconteció antes de 1810 y de Bolívar este era poco menos este que un estado de cosas infernal del que fue necesario este para para redimir este a estas naciones este que que apareciera que surgiera ese ese hombre providencial en el caso de Venezuela Bolívar en el caso de Argentina San Martín etcétera etcétera esta esta visión de paz que por supuesto es una visión muy aguda este y muy certera se imbrica también con una crítica al en general al mundo hispánico no solamente este a a Hispanoamérica y muy concretamente a la tradición española la tradición peninsular este de desafección respecto de la crítica tal y como se entiende en la modernidad y a raíz de la ilustración por eso paz se quejaba y de una manera me sitúa frente a ese libro y me sitúa frente a lo que quiero decir hoy cuando yo en el año 86 87 decidí irme a vivir a la India país donde luego he pasado largas temporadas incluso varios años consecutivos en alguna ocasión mi maestra de entonces yo también reivindico la figura del maestro creo que se han convertido hoy en día en guías turísticos más que más que otra cosa mi maestra de entonces María Zambrano a quien traté mucho todo el tiempo todos los últimos años suyos que pasó en España intentó convencerme de que no lo hiciera de que no me fuera a la India con una razón digamos de peso y con una y con otra razón en fin digamos más personal la razón de peso era que decía que España ya había tenido demasiadas generaciones de exiliados y que España necesitaba sobre todo en el momento en el que estábamos viviendo pues que esas generaciones de intelectuales más jóvenes pues nos quedáramos y ayudáramos a construir el país la segunda razón que yo interpreto como más personal es que yo en mis últimas visitas le hablaba siempre con fervor de Octavio Paz a quien acaba de descubrir a quien estaba leyendo cada uno de sus libros subrayándolo yo sabía que habían sido amigos que se habían tratado y pensaba creo yo que iba a sustituir o que pretendía sustituir su magisterio por el de Octavio Paz así que tampoco quería que me fuera a la India en pos de Octavio Paz no fuera a ser que me perdiera por el camino la amistad de María Zambrano ella me demostró que esa amistad era cierta y duradera porque me escribió durante ese año allí a Benarés donde yo me había instalado en más de una ocasión y además cuando yo le conté a mi vuelta lo que me había pasado por culpa de Octavio Paz y era que bueno en aquella época no había internet y yo era un ávido lector y me cansaba de leer en inglés y pedía a mis padres que me enviaran pues algunas novedades literarias y en aquel entonces acaba de salir Árbol Adentro un libro de Octavio Paz que yo estaba deseando leer mis padres cada vez que me enviaban un libro me ponían entre las páginas 50 dólares 30 francos suizos en fin unas pequeñas cantidades para que yo pues tuviera una comida un poco más especial ese día o me fuera a comprar libros a la librería de referencia de Benarés y una de estas veces en vez de recibir el libro que yo les había pedido este árbol Adentro lo que recibí es una carta del Ministerio del Interior de seis páginas de letras muy apretadas citándome a declarar en Nueva Delhi como presunto no sé cómo decir traficante de divisas yo me preocupé tanto tenía veintipocos años que fui a hablar con un abogado que me aconsejó vehementemente que no me presentara en Nueva Delhi yo no fui pero aprovechando un viaje que hice a la ciudad dice yo tengo que recuperar el libro de Octavio Paz como sea así que me presenté en ese sitio con la carta pedí ver al responsable lo conseguí después de mucho tiempo y le expliqué por qué estaba allí yo quería el libro él pensaba que yo quería las divisas 50 dólares o los 70 dólares que había dentro del libro yo quería el libro y no nos acabamos de entender hasta el punto de que él en un momento determinado llamó a una especie de algo a decir me quería meter en la cárcel cuando ya por fin conseguí la intermediación de alguien de por allí bueno le dije que era poeta en la India cuando tú dices que eres poeta se te abren todas las puertas o prácticamente todas las puertas sigue siendo un país maravilloso para el que es poeta de hecho si yo en España digo que soy poeta enseguida me preguntan bueno y de qué vives o a quién atracas en la India jamás todo lo contrario si dice que eres poeta se te abren todas las puertas y yo he solucionado problemas muy graves de visado de policía etcétera diciendo que soy poeta incluso he dejado bueno estos ya son anécdotas para otro momento cuando volví a España le conté a María Zambrano lo que me ha pasado por culpa del libro de Octavio Paz dice te lo mereces bueno yo un poco para desagraviar digamos los celos que María Zambrano tenía de mi afición a Octavio Paz voy a hacer en relación a lo que Octavio Paz dijo sobre la India y escribió sobre la India dos cosas complementarias ya se ha citado aquí que a él no le producía ningún pavor andar entre contrarios entre dualidades se contradicía reivindicaba la contradicción como un estado del alma voy a entre comillas y con mucho cariño y mucha admiración criticar algunas de las cosas que dijo Octavio Paz sobre la India y al mismo tiempo reivindicar que para mí en mi caso los dos libros fundamentales de mi formación los dos libros que yo me llevaría a una isla desierta los dos libros que yo creo que son los mejores de la literatura en castellano en siluente son el monogramático y blanco que tienen una relación directa con su paso por la India como saben Octavio Paz estuvo en el año 51 un corto periodo de tiempo trabajando en la Embajada de México de la India y luego en el año 62 se incorporó ya como embajador de la India y pasó allí seis años en vislumbres de la India bueno fruto de este tiempo que pasó en la India y de digamos la profundización que hizo sobre la cultura de ese país pues son varios libros ensayos algunos magníficos yo creo que Conjunciones y Disyunciones es un libro también extraordinario el monogramático ya les he dicho que me parece uno de los libros centrales de la literatura en castellano en el siglo XX Ladera Este es un gran libro de poemas y sin embargo vislumbres de la India que en mi caso y al contrario de lo que contaba Frederica Amat leí a mi vuelta de una larga estancia allí me parece un libro fallido por varias razones yo creo que él además indirectamente casi sin darse cuenta lo explica en el prólogo en esta primera bueno en el primer capítulo del libro en este primer capítulo del libro que es el más personal Octavio Paz cuenta cuál es su relación cuál ha sido su relación biográfica con ese país en los libros en los capítulos restantes ahora analizaré o contaré un par de cosas que dicen en ese primer capítulo en los capítulos restantes para cualquiera que haya leído los manuales más conocidos de las diversas historias de la India la artística la histórica propiamente dicha la poética etcétera se ve que lo que hace él es una especie de refrito lo hace bien él es un gran escritor y eso su pasión por el estilo su manejo de los distintos registros estilísticos es tan bueno que uno casi le perdona que esté constantemente y lo digo entre comillas plagiando lo que otros autores de referencia han dicho sobre el tema algo que no que yo creo que no hace en el resto de su producción ensayística pero sí en este libro por razones que le explica sin digamos adjudicarse este pecado en ese primer capítulo del libro de entrada ya cuando justifica el título vislumbres para él vislumbres es ese pasaje que hay o ese lo dice lo dice exactamente vislumbres realidades percibidas entre la luz y la sombra y termina diciendo este es un libro no fruto del conocimiento sino del amor y por lo tanto no está no se ofrece a los a los especialistas sino a los enamorados de la cultura de la India empieza contando una anécdota casi al principio bueno ya como es Octavio Paz él cuando va a la India no se cruza con cualquiera ya en el barco conoce al al hermano de Oden al sobrino de a la sobrina de Tagore o sea él no se no se relaciona con cualquiera ¿no? y una de las cosas que cuenta de esa llegada a la India es que cuando llega a Bombay desde el barco ve que el Taj Mahal ese hotel emblemático que aparece prácticamente en todas las crónicas de los viajeros de esa época y de todas las épocas hay algo raro que no le encaja ¿no? y ese algo raro le explican es que cuando los arquitectos ingleses envían los planos para construir el Taj Mahal en la India queriendo sin querer no está claro los interpretan de manera que el hotel queda de espaldas a la bahía en vez de como tenía que haber sido frente a la bahía y entonces Octavio Paz dice que es una especie de negación inconsciente de Europa o sea ese darle la espalda al hotel a lo que viene de Europa a lo que viene de fuera es una negación inconsciente una forma también de reivindicar una independencia que acabarían consiguiendo o que habían conseguido hacía relativamente poco o que conseguirían mejor dicho relativamente después de que construyeran el hotel yo creo que lo que hace Octavio Paz es exactamente lo mismo cada vez que se refiere a la India la niega inconscientemente en muchos casos sobre todo en su correspondencia conscientemente en la correspondencia con Tomás Segovia o con Lambert y en algún texto menor está constantemente diciendo que de la India no se puede hablar que de la India no quiere hablar que de la India es muy fácil o sobre la India es muy fácil equivocarse porque hay muchos tópicos acerca de ella que la India sí es turística o misteriosa como dicen las guías y que ese misterio hay que saber merecérselo que la India cuando se va de la India siempre le produce alivio sin dejar de reconocer que hay partes o cosas de la India que le fascinan la literatura india por ejemplo nada siempre que está leyendo los himnos védicos o la supanishad dice bueno y para descansar me voy con los chinos se pone a leer a la Ose o a Buda tampoco le gustan critica mucho a la sociedad digamos culta de la India dice que no saben nada de Europa no les interesa nada de Europa se han quedado en Tagore no les interesa la poesía moderna incluso llega a decir ironizando que seguramente piensan que Cervantes era portugués en vez de español luego sin embargo cuando hay poetas que si se informan que si están informados y que si practican un cierto tipo de poesía contemporánea como los del grupo Critivas de Calcuta dicen no pero es que se intentan parecer a Ginsberg Ginsberg de hecho pasó por la India la época en que tuvo un año en la India y algunos otros bits en la misma época en la que Octavio Paz era embajador y de alguna manera se impregnaron de una India mucho más directa mucho más a pie de calle se relacionaron con los poetas de la India y no solamente con las instituciones culturales como el hizo desde su puesto de embajador y desde modesta opinión creo que entendieron más la India y luego no solamente se disculpa indirectamente también inconscientemente de que su conocimiento de la India estuvo subordinado a su amor a la India que es una forma también de reconocer que no conocía tanto de la India sino que además se permite contar alguna pequeña mentira alguna pequeña mentira que le sirve como suelen como suele pasar con todas las mentiras en el mundo para decir una verdad personal por lo tanto una gran una gran verdad esta pequeña mentira además creo que tiene la idea o que tiene también la idea subconsciente de darle un cierto prestigio como alguien que en efecto como decía yo que habían hecho Jamesburg y los Bids había acercado un poco al pueblo a lo que ocurría a pie de calle en la India en un momento determinado estando allí de embajador le dan un premio en Europa no sé si en Bélgica no recuerdo no recuerdo qué premio y se pregunta más o menos retóricamente o más o menos sinceramente si debe aceptarlo o no sabemos que lo iba a aceptar de todas maneras era Octavio Paz y entonces se lo comenta un amigo suyo el gran escritor indio Rayarrao del que ya hay algunas cosas traducidas al castellano un grandioso narrador sobre todo uno de sus libros entre paréntesis tiene de relatos sobre Benarés curiosamente una ciudad siempre que aparece en la obra de Octavio Paz o en su correspondencia reniega de ella pacta tanto que reniega de ella bueno pues se lo comenta Rayarrao y Rayarrao le dice bueno vamos a ver a una santa que ella te oriente esa santa es Ananda Maimá o Ananda Mayí que era en efecto alguien muy reconocida muy venerada en toda la India en aquella época junto con Ramana Maharshi probablemente la más importante y la más la más venerada entonces Octavio Paz y Rayarrao van a ver Ananda Maimá y Ananda Maimá lo primero que hace está con un cesto de naranjas todo esto lo cuenta Octavio Paz está con un cesto de naranjas y coge una y se la tira Octavio Paz Octavio Paz dice esto es un símbolo vale la cojo y me la guardo no la coge y la abre y se la come no me la cojo y la guardo porque los símbolos no son para degustarlos son para guardárselos y luego ya veremos qué hacemos con él y después de juguetear un poco con símbolos naranjas gestos etcétera dice Octavio Paz y Ananda Maimá o Ananda Maimá como él la llama se pasa al inglés después de que yo le pregunto le hago esa pregunta sobre las sobre los premios se pasa al inglés y me dice y le dice una cosa complicadísima larguísima y dice yo soy y dice yo soy una muñeca la muñeca de cada uno de ustedes soy lo que ustedes quieren que sea en realidad no soy nadie una mujer como las otras pero la muñeca que ustedes llaman Ananda la madre es una hechura suya soy su juguete háganme la pregunta que deseen pero de antemano les digo que la respuesta no será mía sino de ustedes es como un juego que consiste en que cada uno se responde a sí misma y luego se echó a reír en fin siguió la cosa y le dice sea humilde y acepte el premio dice lo que cuenta no son los premios sino la forma en que se reciben el desinterés es lo único que vale bueno ¿dónde está el misterio? dirán ustedes o sea ¿por qué me llama la atención esto? me llama la atención porque Ananda Maimá era prácticamente analfabeta y luego no salía inglés o sea Octavio Paz no puede dejar escrito puede haber dicho me tradujero o no me tradujero no, no dice se pasa el inglés dice Ananda comenzó a hablar en inglés y dijo ni siquiera sabía hablar bengalí que era su digo escribir bengalí porque era su lengua ella sabía bengalí hindi porque lo viajaba mucho y aprendía y lo aprendió en la calle con sus discípulos en aquella época no estaba generalizado como hoy o tanto el paso de turistas y que los extranjeros se hicieran devotos de los santones de la India hasta el punto de que estos tuvieran prudito de aprender inglés para relacionarse con ellos o lo acabarán aprendiendo simplemente porque pasaban muchos devotos no, no sabía inglés pero Octavio Paz necesitaba justificar que había que tenía que aceptar ese premio digamos con la apelación a una santa a una maestra esto también creo que cuenta muy bien cuál fue su actitud en resumida cuenta o para resumir cuál es mi tesis sobre su actitud ante la India cuando él intentó no vislumbrar la India sino abordarla directamente en sus ensayos en en sus poemas en sus cartas se le va de las manos porque no la entiende porque la realidad de la India como él también dice en algún pasaje es tan excesiva que se convierte en irrealidad porque él ya tenía bastante con intentar entender esa realidad extraña que para él es México y que para él él es la cultura occidental de hecho en el arco y la lira dice que la poesía es hambre de realidad poeta costario para sobre todo un poeta con hambre de realidad y le pedía a la poesía y le pedía al mundo que le pusiera en orden el reloj de la realidad dentro de él en la India él no podía hacer esto cuando la miraba de frente insisto se le iba de las manos mentía se equivocaba se equivocaba muchas veces por ejemplo en el uso él lo reconoció más adelante y lo rectificó más adelante pero en todos sus primeros libros cuando ya se suponía que había pasado años en la India que había leído decenas o centenares de libros se equivocaba en el uso de confundía Brahma que es el dios abstracto que da origen al universo con Brahma que es uno de los dioses ya personificados que presiden la Trinidad o la Trimurti el hinduismo con Brahma que es simplemente el miembro de la casta superior él confundía estas cosas y constantemente en sus primeros libros aparece confunde muchas otras cosas constantemente confunde muchas otras cosas sobre todo porque casi toda la bibliografía autorizada que lo usaba los diccionarios que lo usaba eran del siglo XIX el que él cita al principio del monogramático es de 1875 si no recuerdo mal había ya diccionarios mucho más actualizados sin embargo cuando él habla de la India mira la India o se refiere a la India sin intentar entenderla cuando ese hambre de realidad que como poeta tiene por todo lo que se relaciona con él le lleva a los misterios de la India entonces sí la entiende entonces sí la descodifica entonces sí la vive entonces sí la encarna de alguna manera la prueba de eso son sobre todo el monogramático y blanco y muchos otros poemas y muchos otros poemas sueltos en estos dos libros aunque se habla de la India aunque se dirige la mirada directamente a la India hay también una voluntad de olvido una voluntad de devolver la realidad que la India era para él con la irrealidad que el poema es por esencia que le lleva a una comunión emocionante realmente emocionante por ejemplo en blanco no sé bueno no me he leído toda la bibliografía que hay sobre Octavio Paz pero sí mucha Octavio Paz dice algo con lo que creo que nadie se ha parado a reflexionar y es que blanco en efecto como decía Frederica Matt y yo lamento mucho haberme perdido tu si lo llevas a ver vamos me encantará verlo pero en blanco él dice que en efecto se tiene que ver porque es el dibujo de una persona es un poema que se tiene tiene doce maneras diferentes de leerse se puede leer de cualquiera de ellas o todo seguido pero sobre todo se tiene que ver porque es la figura de una persona esa persona es es Purusha es el hombre primordial en la filosofía en toda la filosofía de la India es el creador pero que para serlo puesto que él digamos es no dinámico es inmóvil necesita de Prakriti que es la materia que es la que dinamiza la que pone en movimiento esos principios universales que representa Purusha el hombre primordial y Prakriti la materia que dinamiza Purusha es el propio verbo poético sobre todo el verbo encendido erótico amoroso lleno de destellos de todo tipo que aparecen en el poema esto si es la India aunque en ningún momento que yo recuerde cita cita la India en el poema y por ejemplo en el monogramático creo que me estoy pasando voy a voy a ser muy breve en el monogramático que en efecto es un libro de prosa poética una especie de novela dice él también que debe leerse dice él como una especie de apéndice a Blanco una especie de explicación adicional de lo que Blanco es es el cruce de dos caminos el de Cambridge donde lo escribe el camino de Galta a las afueras de Yaipur que creo que Frédéric ha hecho que yo también he hecho con el libro de Octavio Paz en la mano por cierto la primera vez yo iba con el libro de Octavio Paz en la mano siguiendo un poco buscando las referencias que él cita y vino uno de los decenas o cientos de monos que hay por allí y me lo arregató mi primera era una primera edición de Octavio Paz se subió a un árbol y empezó a romperlo a probarlo no le gustaba y yo me quedé sin mi primera edición de Octavio Paz yo creo que me lo merecía y el mono también esto forma parte del camino de Galta hay muchos monos y están acostumbrados a arrebatarle a los turistas lo que llevan pues para alimentarse incluso para hacerle chantaje a una amiga mía le quitaron el pasaporte y la cámara de foto y hasta que no le tiró un plátano no se lo devolvieron y es curioso porque Octavio Paz que es un poeta solar la palabra sol aparece como mil veces en su poesía que tiene ese maravilloso poema el otro poema que yo me llevaría una idea desierta que es Piedra de Sol se le olvida citar lo que hay al principio del camino de Galta si no recuerda que es el templo del sol que es el templo del sol o sea algo tan emblemático hay muy pocos templos dedicados al sol a Surya en la India porque no hace falta o sea el sol aparece detrás del horizonte y ya le podemos adorar Vishnu, Shiva, etc. no aparecen o sea tenemos que ir al templo a adorarle el sol aparece hay muy pocos templos algo que llama la atención no aparece en el monogramático y si no aparece 15 veces aparece 35 veces la palabra esplendor y 35 veces la palabra fin que yo en ese artículo que ha citado Aurelio pues intento intento pensar por qué el capítulo 21 tiene 21 palabras Octavio Párez me ha aficionado a todo esto de la numerología no se dice tanto pero él lo confirma en varios pasajes de su arte por ejemplo en Piedra de Sol que son 570 y tanto versos por la tradición azteca el capítulo 21 tiene 21 palabras yo también intento explicar por qué bueno en estos libros no me da tiempo a ser más concreto a ir un poco más al detalle Octavio Párez sí está en la India un país donde él dice precisamente que no tiene revelaciones de ningún tipo que él de alguna manera abdica de lo que es porque se limita a estar incluso porque hace mucho calor y cuando hace mucho calor uno solo puede estar no puede ser en estos libros Octavio está en la India cuando intenta conocer o ser la India aunque produce páginas extraordinarias yo creo que se le escapa un poco se le escapa un poco de las manos es un acto de amor que hay que agradecerle y que yo como amante de la India también le agradezco pero cuando quiero buscar la India en Octavio Párez me voy al monogramático me voy a blanco o me voy a ladera bueno, tenía apuntadas muchas otras cosas pero no me va a dar tiempo no quiero hablar mucho más la mesa muchas gracias esto que acabas de decir casi parecería la verdadera respuesta de Ananda Mayima justamente creo que apenas contamos ya con tiempo entonces quisiera darles a todos las gracias por su presencia muchas gracias a ustedes también por participar en la mesa y quizás para quienes no conozcan a fondo la obra de Octavio Paz quizá me atrevería digamos a sugerir un breve itinerario él mismo digamos lo llegó a confesar me lo llegó a decir que cuáles eran los libros que le parecería que podrían perdurar y entre ellos están justamente sus tres libros sobre poética El Arco y la Lira Los Hijos de Limo y la Otra Voz Poesía de Fin de Siglo El Sor Juana por otro lado y su poesía y entonces pues solamente quisiera ser mía las palabras que alguna vez pronunció José Miguel Ullán que es uno de sus grandes interlocutores en España fue uno de sus grandes interlocutores en España y que dedicó a paz y que suscribo sin reservas y cito la persona la generosidad eso sí selectiva el humor sonriente sin subrayados el entusiasmo la capacidad giratoria de escucha lo que menos se dice la obra la libertad para la libertad de decir para siempre cada vez que dijo ahora muchas gracias gracias ¿sí? eso es un silencio de su lado ¿no? sí, sí, sí por capaz es de parte de oriente el poesía es muy viejo sí no es nada nuevo es alcaico y supongo que un hombre con el sentido de fin de la modernidad que tenía Octavio Paz debía verlo como el vestigio de algo pretérito por completo no recuerdo en qué en fin ensayo creo que era un artículo de estos polémicos batalladores de Octavio Octavio recordaba ya sea énfasis en ello porque era el final de un párrafo recuerdo recordaba que Aristóteles ya este había detectado que todo régimen político puede engendrar este su digamos su forma exacerbada decadente y peligrosa así la democracia la demagogia este la aristocracia la oligarquía la monarquía la tiranía este y añadía y claro el oh ahora tengo un hueco de memoria extraordinario que es que es lo que hace que es lo que desemboca en el populismo que es lo que desemboca en el populismo con Aristóteles la pérdida de sentido de la ciudadanía yo diría que era el mejor de los sistemas siempre que los hombres creen como debían de ser pero puesto que no somos como debíamos de ser desde el peor algo así o sea que si la solidaridad fuera tan perfecta gracias pues muy bien de nada al contrario gracias pregunto con la transmisión compañero que si viviera Octavio Paz que pensaría de todos estos movimientos tipo 15M o 15 etc etc cómo encajaría en su concepción de la política y del mundo y de la es difícil ¿no? es muy difícil yo no me atrevería ¿no? sí es muy difícil saberlo porque por ejemplo Paz es decir que claro el reflejo automático podría ser decir no, no claro de Paz detestaba los populismos y esto forma parte de los populismos de Paz y Lava más fino era mucho más sutil en eso por ejemplo se había detectado que lo que caracteriza a los totalitarismos a todos los totalitarismos igual nazismo fascismo comunismo es que el el Estado la relación entre el Estado y la sociedad este es de dominación del Estado sobre la sociedad este y y él añadía a mí lo que me interesa es este un un régimen político un estado de cosas en que suceda exactamente lo contrario que sea la sociedad la que domina el Estado y la sociedad la que lo nutra lo alimente etc y lo controle ¿no? entonces claro los movimientos digamos los movimientos sociales ¿no? y los movimientos sobre todo los movimientos revolucionarios este de entrada no los no los desechaba consideraba que formaban parte de la sociedad y que como tales tenían que ser estudiados este y con con mucha atención ¿no? eso se vio claramente cuando el fenómeno comandante Marcos este en Chiapas es decir Paz escribió mucho sobre el fenómeno de Chiapas este y de una manera preguntándose genuinamente qué era aquello intentando comprender realmente este que había ahí es decir no descalificándolo de entrada ¿no? como es que no sé si eso responde gracias